¡Suscríbete al canal! Un señor te va a empezar a decir Kau y dependiendo si estás muy cerca para encontrarla, el volumen de la persona va a aumentar, pero si te alejas del lugar va a disminuir. Y lo más interesante es que también lo puedes cambiar para una cabra y es la misma dinámica. En el número 4 tenemos a Watching Grass Grow, que lo único que tienes que hacer es ver cómo el pasto crece. Y pues como pueden ver tengo una cortadora de césped en el mouse, siguiéndome. Y pues el chiste de esto es vamos a ver eso. Y abajo, en la parte de abajo de la página puedes ver más videos. En el apartado número 3 tenemos a Progress, una página en la cual puedes ver cuánto falta para cada cosa. En este caso puedes ver cuánto falta para que Chernobyl sea seguro para volver a vivir ahí. Ahí te dice 180 años o por ejemplo cuando la galaxia Andrómeda vaya a chocar o colisionar con nuestra galaxia, que sería la Vía Láctea, que serían 4 billones de años. O incluso ahí dice que cuándo va a ser la muerte del sol, que serían 5 billones de años, lo cual me sorprende porque es muchísimo. Y bueno, son como datos curiosos también. Y bueno pues, te va dando muchas cosas para las cuales poder ver. Y no sé, tal vez la tengan que visitar. En el puesto número 2 tenemos a Memory Logo o Logo Memory, como quieres decirle. Aquí lo único que tienes que hacer es nada más y nada menos que pues acordarte de cada una de las marcas que te van a aparecer. Una de ellas es Nike. La otra es Starbucks. No lo sé, también está Spotify y Twitter, Snapchat. Y ya, o sea, lo único que tienes que hacer es dibujar bien los logos de cada una de las marcas y no confundirte. Y ya, sería todo lo que tendrías que hacer en ese apartado para fijarte si es o no. Y al lado, a la derecha te va a aparecer Review o Reveal, algo así más o menos, el logo. O sea, que significaría este, como dejar ver el logo para ver si te quedó bien o no. O si te equivocaste de cuál era el logo. Y ya, eso sería todo de esa parte de la página. Y en el top número 1 tenemos a Horse. Una de las páginas que son infinitas. ¿Por qué? Por las patas, como lo pueden ver. El chiste aquí es bajar hasta el final de la página y ver lo que te espera. Y ya, o sea, ya si quieren ustedes visitar, las voy a visitar todas las páginas que vi, que les dije y que les enseñé. Las van a encontrar en la descripción. Y listo, esto sería todo por hoy. Gracias por ver. Si les gustó, ponganle, denle like. Y si quieren más contenido así, pues suscríbanse y ya, que ya es todo por hoy. Una cosa más, espero que se encuentren bien. Y gracias por ver los videos. Los quiero, niño. Adiós. Adiós.